De verdad que para nosotros es un placer, es uno de los eventos más esperados en la isla de Tenerife, tanto por deportistas, por clubes y también como por patrocinadores que también se les reconoce el trabajo que desarrollan en toda la temporada. Un año más presentarles o darles a conocer los detalles de una nueva edición, la número 28 de la Gala del Deporte de Tenerife, que se va a celebrar el próximo martes, día 10, a partir de las 8 y media, en el Teatro Guimerá de Santa Cruz de Tenerife. La gala, lo que va a ser el Acton City del próximo martes, lo vamos a emitir en diferido a partir de las 11 y cuarto aproximadamente, después de las dos noticias, o sea que estamos hablando de un horario casi de prime time, para que, insisto, las islas puedan ver el reconocimiento que nosotros hacemos a todos nuestros deportistas. El premio evento del año será este año para la Tenerife Blue Trail, que con tan solo cuatro ediciones ya se ha convertido en una de las referencias del calendario internacional y nacional de carreras de montaña. El premio Juego Limpio, que fue una de las distinciones que decidimos incorporar el año pasado a instancias del Cabildo Insular de Tenerife y que, como ustedes conocen, premia un poco o antepone los valores realmente del deporte, disciplina, respeto al contrario, sobre las exigencias de la competición. Son iniciativas que trabajan un poco más con la base y, sobre todo, con todo lo que rodea todos los eventos deportivos de la isla, sobre todo en el trabajo del deporte de base. En este caso, se ha decidido premiar el trabajo del colectivo Buen Rollito, que es uno de los que trabajan con el deporte de base, sobre todo en el fútbol, y que, bueno, está auspiciado por la Federación Insular de Tenerife de Fútbol, junto con el Cabildo Insular. Darles las gracias también, en este caso, a toda la prensa, porque en este caso es la gala de la Asociación de Prensa Deportiva de Tenerife, pero tengo que darles las gracias por esa difusión, ese trabajo que le dan a promocionar los deportes de nuestra isla, porque muchas federaciones y muchos deportistas y muchos clubes te demandan esa difusión de sus deportes para la hora de conseguir patrocinadores y demás, y de verdad que muchísimas gracias por esa difusión que hacen todos los compañeros y compañeras de la prensa.